Mis queridos hijos, vengo a convocarlos a esta misión de paz. Les prometo no separarme de vuestro lado. Regresaré a ustedes en este mi sábado, cada mes, para prepararlos y enseñarles su parte en este plan divino de gracia. Queridos míos, los llamo aquí para completar todo lo que les he pedido. La hora para la culminación de mi mensaje de paz ha llegado. Reúnanse todos fielmente para nuestra consagración del Sí a Dios Padre en el día de mi fiesta en marzo. A mí se me dará el camino para hacer posible sus deseos de ayudar en esta misión. Vengan todos juntos bajo la guía de mi corazón y de mis pastores escogidos. Plantaré en ustedes la semilla de santidad, por lo cual crecerá la gracia y la virtud. Guía El propósito central de la consagración es crear la unión. Nuestra Señora concederá una gracia especial para infundir esta unión. Es muy necesario que preparemos nuestra alma para recibir esta gracia santa. De otra manera quedamos con sólo una parte de lo que ella había intentado conferirnos. Esta gracia no se puede manifestar con la perfección que ha sido diseñada si el alma no ha preparado el vaso en que será recibido. El alma recibirá solamente el nivel de gracias que esté preparado para recibir. El alma debe entonces reconocer la intención por la cual Nuestra Señora nos trae esta gracia y la expectación de los frutos de esta gracia. Nosotros deberíamos recordar que todas las gracias son puramente un don que es conferido con el propósito de glorificar a Dios. Este es el propósito final de cada uno de los dones del cielo. Dirección No se desanimen cuando encuentren que no han llegado a la perfección que ustedes desearán. Si se decepcionan por las imperfecciones que desean corregir, esto sería ceder a una gran ilusión de Satanás. El alma que siempre acaricia el deseo ardiente de avanzar en la virtud y se esfuerza continuamente en seguir adelante, podrá obtener con la asistencia divina la perfección que se puede alcanzar en esta vida. El descorazonamiento da lugar para que se pierda la esperanza en las gracias obtenidas por medio de tu voto a la consagración. La promesa de la consagración es la marca del vínculo eterno de un puro fiat. Meditación Oh Inmaculado Corazón de María, por esas luces interiores infundidas en mi alma por medio tuyo en el momento de mi consagración, ayúdame a recibir y ganar la gracia que yo busque continuamente la voluntad de Dios, como tú lo hiciste, y a ejecutarlos en reserva. Me ofrezco totalmente para privarme de todas las apegas mundanas, a sufrir de la cruz que abrazo con pasión, y permanecer firme a tu lado en orden de batalla, listo para defender el triunfo de tu inmaculado corazón. Amén. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada, y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz. Hebreos 12.2 Si te gustó dale like, comparte y suscríbete, la suscripción es gratuita. Gracias.